Cuando concluyen los problemas para un ser humano, generalmente en los países occidentales, tenemos dos opciones principales para los restos mortales, entierro o cremación. Ahora ha sido creada una instalación de primer orden mundial que ofrece un ritual alternativo único a las elecciones tradicionales, compostaje humano. La compañía detrás de este proyecto es Recompots, una corporación benéfica que planea comenzar su operación en Seattle, en Estados Unidos, en 2021. Se trata de la primera instalación de compostaje humano del mundo, donde se ofrece convertir gradualmente los restos humanos en tierra, en un proceso denominado recomposición o reducción orgánica natural. Su fundadora, Catherine Spade, lleva varios años trabajando en este proyecto, pero desde mayo del 2019 se convirtió en un servicio legalmente viable, cuando el estado de Washington aprobó un histórico proyecto de ley que permite el compostaje con restos humanos. La ley entrará en vigencia en mayo del 2020, dando lugar a lo que Spade llama una revolución funeraria, en la cual los cuerpos de los fallecidos se transformarán en tierra en los recipientes de recomposición hexagonales reutilizables de la compañía. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se realiza el compostaje humano? El proceso se basa en los principales tradicionales del entierro natural o verde, pero en este caso se lleva a cabo dentro de los recipientes reutilizables. Así lo explican desde el sitio web de Recompots. Los cuerpos están cubiertos con actillas de madera y aireados, proporcionando el ambiente perfecto para los microbios naturales y las bacterias beneficiosas. En el lapso de unos 30 días, el cuerpo se transforma por completo, creando un suelo que luego se puede utilizar para desarrollar una nueva vida. Una vez completado el proceso de compostaje, se alienta a la familia y amigos de los difuntos a tomar parte o la totalidad del metro cúbico de tierra que aproximadamente se genera por persona y pueden utilizarlo para cultivar un árbol o un jardín. Cualquier tierra restante se destinará a nutrir tierras de conservación. Esto conlleva menos emisiones de carbono. Los objetivos de conservación son una pieza clave del propósito general de Recompots y la norma que permitirá a este tipo de compañías ofrecer un ritual de fin de vida más repetuoso con el medio ambiente que enterrar cadáveres embalsamados en ataúdes de madera o quemar restos mediante cremación, lo cual consume mucha energía debido a las altas temperaturas requeridas y produce emisiones de dióxido de carbono. Recompots estima que cada persona que opte por un proceso de reducción orgánica en vez de la cremación o el entierro convencional ahorrará una tonelada métrica de CO2 gracias a la retención de carbono que se produce en diferentes puntos del proceso, por no hablar de los beneficios de producir suelo útil en lugar de ocupar tierras ilimitadas. Al respecto, esto dijo la fundadora de la compañía A City Love. Creo que una de las cosas para mí, además del ahorro de carbono, es simplemente tener una forma de crear suelo utilizable, algo con lo que puedes cultivar un árbol y tener este tipo de ritual que se siente significativo. Accede a todo el contenido multimedia las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En TF Noticias estamos comprometidos con la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!